¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy voy a hacer un unboxing de un reemplazo. Me robaron en diciembre, estamos llegando a abril ya, y conseguí una alternativa a la anterior que tenía. El anterior que tenía era un Maxpedition, sin embargo son muy caros. El anterior lo compré en oferta y no he visto otra oferta al respecto, por lo tanto me compré el Banano o el Wastepack One Tigris, que es una alternativa bastante buena talonesa, tiene su propia página web. Despachan a Chile, se demora así como casi tres meses, pero ahora lo vamos a ver. Voy a hacer el unboxing con la Boker, le hice un unboxing hace poco, voy a dejar el link en la descripción del vídeo, voy a dejar el link en la descripción del vídeo del unboxing del Maxpedition y ahora vamos a hacer el unboxing. Así es como viene. Un bonito detalle que por ejemplo el Maxpedition no trae, el Maxpedition viene en una bolsa plástica normal y esta, como pueden ver, es tipo Ziploc. Tiene hookah loop para poner patches, es tipo banano, como pueden ver, sin embargo la parte del banano se puede meter aquí atrás y además es full mole compatible y es muy similar al que tenía, tal vez un poquito más chico, sin embargo esto es para andar trayendo mi equipo fotográfico. Así que bueno, más adelante voy a hacer un review de cómo me ha funcionado y la calidad, a pesar de que tiene cordura, seguramente no es 1000 como Maxpedition, sin embargo es de cordura, como pueden ver también tiene un elástico acá igual que el Maxpedition, lo otro que estoy mirando es que tiene doble cierre, efectivamente tiene doble cierre en este bolsillo y en el bolsillo superior también. Separaciones e incluye la correa para el hombro, en el caso del Maxpedition no la incluye y tiene unos bolsillos anteriores y es acolchado, ideal para las cámaras que ocupan terreno para hacer los vídeos del canal. Así que espérense un par de meses, voy a probarlo y voy a hacer un review completo del One Tigris Waist Pack o Shoulder Bag. Si quieren saber el precio, bueno voy a dejar un link a la página web, hay en camo, en verde, en negro, en distintos colores y cuesta aproximadamente 20 mil pesos puesto en Chile, digamos son como 38 dólares más envío, poquito más, poquito menos. Eso es, espero que este unboxing les haya gustado, si les gustó el vídeo denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.